Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que tanto me estuvieron pidiendo, donde la pregunta que le vamos a hacer al tarot es, si va a volver a comunicar, me va a llamar, vamos a pedirle al tarot que nos muestre mucha, mucha data, tiempo, todo, ¿sí? Así que, bueno, empecé a conectar con los decks, a ver qué opción vas a elegir. Vamos a añadir un mensaje de la calla para cada opción, que es algo que voy a empezar a hacer ahora. Voy a conectar con la opción número 1, tarot, viceversa o flor de loto. Sacamos carta. Opción número 1. Opción número 2, tenemos tarot, pollo zen, nefertiti. Opción número 3, esto ya lo vamos a poner acá. Opción número 3, tenemos volvieron los caracoles, me los pidieron por las redes, así que, bueno, volvieron los caracoles y volvió el tarot, rider white holograma también, así que los ponemos juntos. Un mensaje de la calla. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a preguntarle al tarot, ¿se va a volver a comunicar? ¿Me va a volver a llamar? Y cuando hablamos de comunicación, doy por sentado, que puede ser cualquier vía, ¿sí? Desde una llamada, texto, whatsapp, telegram, no sé, mensaje, messenger, eso aplícalo a tu cotidianeidad y a tu historia, ¿sí? Esto es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Vamos a ver tu acalla. Opción número 1, flor de loto. Límites. Bien. Es de evitar importancia que aprendas a poner límites a las demandas de los otros. No sientas culpa por no querer complacer a todos. Protege tu espacio personal de exigencias ajenas. Precisas tiempo de soledad contigo mismo, contigo misma, ¿ok? Límites. Te salió opción 1. Esto es exclusivo para vos si elegiste esa opción, ¿ok? Igual podés elegir todas si querés y conectar con lo que vos conocés. Capaz que siempre elegiste una misma opción. Volvieron los caracoles porque me los repidieron. Así que ahí están. Vamos a ver qué tiene esos caracoles después. Ok. Vamos a sacar entonces ahora viceversa con la opción flor de loto. Esta la dejamos. ¿Se va a volver a comunicar? ¿Me va a llamar? Necesito saber tiempo, tarot. Tiempo. Vamos. Ok. Seguimos sacando. Bueno. Opción número 1. Listo. Ok. Antes de empezar con esta interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español en YouTube. Que me sigas por también mi fanpage de Facebook, que ya estamos llegando a los 90.000 seguidores. Así que nada, solo agradecimiento tengo y brindo lo mejor para todos. Instagram, Supernova, guión bajo tarot también estoy. Ahí subo interactivos con fotos. Así que bueno, siempre algo de data van a tener. Si querés estudiar tarot o bueno, claramente tener una conexión de limpieza o sanidad interior también, escribime a mi WhatsApp del canal que está en la descripción del video o en la descripción del canal. Donde tenés ese número. Si vos sabes, para averiguar precios, lecturas, metodologías y bueno, todo lo que brinda Supernova. ¿Sí? Así que dicho esto, obviamente compartirle el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. activar la campanita para que YouTube o Facebook te avise cuando subo un video y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien, ahora sí voy a empezar. Opción número uno, flor de loto. Vamos a ver si hay comunicación en la brevedad, en lo inmediato o hay que seguir esperando si esta persona se va a comunicar. Bueno, sale de manera muy marcada el distanciamiento en esta lectura. ¿Sí? Lo que se ve acá en las cartas es cómo esta persona tomó la decisión de darle la espalda a la relación que tenían y seguir adelante con su vida, ¿sí? Se ve mucho también que quizás muchos sentimientos que tenían ustedes se enfriaron o ya mutaron. Entonces, hay una gran desconexión en esta lectura. Si elegiste esta opción, lo que las cartas me están hablando de manera así muy puntuales sobre una relación a distancia o que hace mucho tiempo que no sabes nada de esta persona o, bueno, no veo algo que haya pasado ahora. No hay energías de ahora, sino de algo que pasó ya hace un tiempo. Pero se ve que, bueno, si estás acá en el canal es porque todavía esta persona te llama la atención o sentís una conexión. Bueno, es claro que la hubo en su momento. Yo creo que esta persona tiene que ver mucho con el aprendizaje que te dejó en tu vida y lo necesario que fue para que aprendas algo, quizás algo de tu carácter o una manera de manejarte diferente o ver las cosas desde otra perspectiva. Pero hay algo que aprendiste muy fuerte y muy marcado con esta persona. Y, bueno, ya está. Hasta ahí llegó ese aprendizaje. Es como que, bueno, esa persona ya caducó y tiene que venir alguien nuevo. Entonces, acá me sale la torre y la torre es un fin, ¿OK? Algo, una estructura que se cae, se derrumba, algo que ya no es, que forma parte del pasado. Así que si te tocó esta opción, es muy clara, directa, no se ve comunicación, no se ve acción de una llamada, no se ve tiempo. Tiempo, no te puedo decir que va a ser pronto, ni siquiera eso. Creo que esta persona está tratando de, bueno, dejar que las cosas fluyan. Si se tuvo que dar así, así se da. ¿Sí? No es más que eso. Y también se ve que es una persona que tiene una desconexión con lo emocional en este momento. Es como que, bueno, dejo el tema emociones, sentimientos a un costado, me ocupar en otro momento, te podría decir. Bueno, opción número 1, hasta acá creo que está todo dicho, no hay comunicación, no hay nada, así que no vamos a seguir indagando. Si querés una lectura personalizada, privada, obviamente, escribime a mi WhatsApp, ¿sí? Muy bien. Y quédate con el mensaje de la calla de poner límites y tomarse tiempo para uno mismo, ¿OK? Vamos con la opción de Nefertiti, opción número 2. Vamos a ver, Nefertiti, qué onda, si va a tirar buena onda o va a seguir así bien picante, como suele ser, baja línea enseguida. Ok, vamos a la calla con Nefertiti, opción número 2, sale el cuerpo. Este mensaje es para vos, que elegiste opción número 2. Tu cuerpo es tu templo, acéptalo tal cual es. Tu cuerpo no es tu enemigo, sino un vínculo de tu espíritu infinito. Acepta la densidad y limitación de la materia y entrégate a través del propósito divino. Guau, me dejaste Nefertiti, así, piedra, hielo, qué hermoso, la verdad. Tu cuerpo es tu templo. Para quien le cape, o como se diga, quepa, perdón. Para quien le quepa, muy bien. Se va a volver a comunicar, me va a llamar, tiempo, fecha, todo tarot, eh. Vamos. Bueno, acá ya es diferente el panorama. El anterior fue como un no rotundo, tipo, bueno, seguí con tu vida y no te, no sé, no te repares más en esa situación, una cosa así. Que el momento ahora es el de uno mismo. Y acá, en esta lectura, sale comunicación. Y también sale como esas ganas de que se dé algo que no se dio, o decir, cómo me gustaría que las cosas hubiesen sido de otra manera, o por qué no hubo una conexión tan profunda que decir, bueno, tengo más paciencia. Yo creo que esta persona aún, o sea, siente un sabor amargo cuando piensa en vos. Es como esa, mmm, qué pena, o mmm, cómo me hubiese gustado que las cosas sean diferentes, como dije antes, ¿sí? Acá se ve una conciencia de la situación. Yo creo que acá puede pasar dos cosas. Una, en estas, los que eligieron opción dos. Si es alguien que no pasó nada, o sea, que se gusta, no pasó nada, o todavía no tenés la certeza si esta persona tiene, es algo recíproco. Si es alguien que estás conociendo, mejor dicho, yo creo que esta persona está, pero recargada con un tema del pasado. Eso es como una data que te tiro, ¿no? Bueno, para que lo tengas en cuenta. Entonces, ese tema del pasado es como que, bueno, todavía no lo soltó y, bueno, es una carga. Y cuando uno empieza una relación con alguien que tiene con carga, esa carga en algún momento te la transmite. Mediante uno se va involucrando y es un bajón. Así que ahí tenés esa data. Si es una expareja, si es una expareja, déjame decirte que esta persona no ha perdido la fe, no, o sea, sabe que en algún momento van a conectar. Y un porcentaje va a tener una comunicación. No veo que sea algo muy directo. Acá no se ve algo directo, una intención directa de decir, bueno, listo, hola, te llamo, hablemos. No. Se ve que puede ser, no sé, que te aparezca, que te vi un estado, o un me gusta, o algo más así, más de red. No sé qué conexión tenés con esta persona, si estás totalmente bloqueada, o bloqueado. Pero, bueno, si hay alguna brecha, va a ser usada para una comunicación, de a poco. De a poco, porque acá aún se ve que queda tiempo para sanar. Acá es como que es para decir, dejemos que pase el agua bajo el puente, ¿sí? Todavía se necesita sanidad para muchas cosas. Si no, el universo no va a conspirar para que esto se vuelva a dar. Si no están sanos, una cosa así, te podría decir. Así que, bueno, observo número dos, en tiempo, yo creo que ese tiempo se va a dar en la inmediatez. Vas a, o sea, la energía de esta lectura es decirte, bueno, muy pronto, quizás en esta semana, vas a tener algún mensaje, WhatsApp, o no tan directo. Yo lo veo más como un like o un visto, o algo ahí que empieza a aparecer, a mostrar la nariz. Ya te lo advertí. Así que, bueno, cada uno tomará sus recaudos. Bueno, vamos con la opción número tres. A tener conciencia, vamos a dejar esta carta y a cuidar el cuerpo, que es nuestro templo. Muy bien, qué lindo. Vamos con la opción número tres. Volvieron acá, desplazaron la estrella azul y volvieron acá. Los caracoles, que tanto me pidieron. Vamos a ver qué dice acá ya. Metas. Metas. Momento de definiciones importantes. ¿Tienes en claro tus metas? ¿Están en resonancia con tu corazón? Lo que ayer deseabas manifestar no es lo que hoy anhelas. Permítete este cambio. Sé flexible contigo mismo y confía en la guía interna que te convoca a reorientar tu vida hacia un nuevo destino. Hermoso. Lo amé. Es como cuando yo trabajaba en relación de dependencia y me puse metas y redireccioné y reorienté mi nuevo destino a esto. A super nuevo tarot. Guau. Qué salto de fe. Muy bien. Opción metas. Número 3. Caracoles. Y ahora vamos a sacar tarot Rider White holograma. Que tanto también me piden. Pero sí, yo entiendo. No las puedo usar muy seguido porque son bastante, bastante frágiles. Y tardaron tanto en llegar que las quiero cuidar. Pero tienen un uso, tienen un uso. Ya van a tener un año. Un año pico ya. Bueno, bien. Ah, tengo el unboxing de estas cartas. Si quieren, lo pueden ver. Está en el material del canal. Bueno, vamos a empezar. Vuelvo a repetir que son lecturas generales. Cada uno tiene que conectar con el mensaje que se adecua a la vida de uno. A lo que uno conecte. Que diga, bueno, uy, eso que dijo re va con mi vida. Bueno, eso es para vos. Que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Vamos a preguntar al tarot. Opción número 3. ¿Se va a volver a comunicar? ¿Me va a llamar? Vamos a ver. Ok. Ya con estas cartas es un sí. Rotundo. Súper sí. Súper sí. Súper sí. Súper sí. Resí. Vamos a sacar igual. Porque, bueno, ahora ya que sabemos que es un sí todo, vamos a decir tiempo. Ok. Bueno. Muy bien. Ok. Bueno, acá es todo lo contrario, acá es un mensaje directo, así, una llamada, un mensaje, un ya. Ya. Pueden ser 24, 48, 72 horas más de eso, no. Es un movimiento de decir, quiero hablar, quiero, quiero, inicio, llamo, me muevo. Para mi grupo de tarot, los que están aprendiendo tarot conmigo, esta es una lectura para aprender. Acá, un screen. Ok. ¿Qué más te puedo decir sobre estas cartas? Porque me quedé así como pensando, ¿no? Siempre las lecturas que hago tienen canalización y siempre hay un mensaje que viene ahí, que largo, que capaz que no tiene nada que ver con la carta, pero sí con lo que viene, ese mensaje, en cuanto a la acción de la carta. Y, bueno, acá lo que se ve es como que hay mucha pasión. Es como que es una conexión, una química, así, nivel Dios. Y esto creo que es algo que claramente hace que sea más rápida las ganas de la contactación, ¿sí? Bueno, buen entendedor. Trato de decir las cosas, ¿no? Pero, bueno, siempre tiene que quedar el video monetizado. Porque si no, se ve eso, se ve las ganas de, de una conexión, ¿no? Íntima. Y eso creo que es lo que más estaría primando en este momento. Yo creo que el enojo, la situación de enfado, todas esas cosas ya están pasando a otro plano. Por eso se ve la inmediatez en cuanto a la conexión. Creo que muy pronto va a ser, en estos días. Así que, sí, esa persona se va a volver a comunicar, así, de manera directa. Y, bueno, por la red social que tengas, se va a comunicar. Esperá esto, ¿eh? Que el pásaro de la otra persona, ¿sí? Esa es la que va. Más que nada, cuando es algo así, no sé qué intenciones tenés vos con esta persona, pero va a venir para eso. Después que fluya. Bueno, déjenme ver los comentarios si esto pasa. Me encanta leer, o sea, después que pasan por moderación los comentarios, los leo todos, les pongo me gusta. Así que, a veces tarda porque, bueno, no se puede todos los mensajes enseguida moderar. Pero, bueno, cuando llegan ya libres de spam y de cosas que me ponen desubicadas, que se borran directo, ahí los leo yo. Así que, sí, así me cuidan mis moderadores. Pronto voy a hacer un vivo. Les va a llegar el recordatorio si activan campanita en cualquier red social. Como dije, en YouTube me encuentran como Supernova Tarot en español, en Facebook Supernova Tarot, en Instagram Supernova y un bajo tarot. Te mando un beso enorme, gracias. Si querés, tenés un grupo privado que hice que se llama Energía Supernova en Facebook. También abajo en la descripción del canal, donde está mi WhatsApp y donde están todos los datos del canal. Y la descripción está en link de Energía Supernova. Te mando un beso enorme. Hasta luego.